Hola, soy Gastón Gattuso, el Michi más distinguido de todo el mundo. Hoy vengo a enseñarte a donar y a aportar a una fundación de gatitos. Atención, en Fundación Rescate Felino Chile siempre necesitan aportes para cuidar a estos Michi. Y con estos aportes se pueden hacer muchas cosas que te las contaré a continuación. Cualquier monto que dones siempre es bienvenido, pues ayuda directamente a los gatitos y les permite disfrutar de esterilizaciones completas, vacunas, visitar a su veterinario, comprar arena sanitaria para sus necesidades y mucho más. Si quieres donar, puedes transferir directamente a la cuenta de la fundación con el asunto Yo dono cariño. Estos Michis lo van a agradecer. Conoce a todos nuestros Michis en adopción en ChampionCat.cl Slash cariño por conquistar. ChampionCat, conquista su cariño.